Hoy vamos a hablar de un tema que es tabú. Si no te gusta este tipo de contenido, por favor, pasa de largo de este video. Hoy hablaremos sobre el sexo anal, qué es y cuáles son los riesgos. Cuando hablamos de sexo anal nos referimos a cualquier tipo de actividad sexual que involucre la zona anal. Esto incluye penetrar el ano con el pene, con algún juguete sexual, con los dedos o realizando sexo oral en la zona anal. El sexo anal no es una actividad que esté orientada hacia algún sexo o alguna orientación sexual. Todas las personas pueden optar por practicarlo. Todo es cuestión de gusto. Si estás considerando tener sexo anal y te preguntas cuáles son los riesgos o los peligros o los beneficios, aquí yo te lo voy a decir. Primero déjame decirte que el sexo anal tiene un mayor riesgo de poder contraer enfermedades de transmisión sexual. Y esto se debe a que el revestimiento del ano es delgado y se daña fácilmente. Lo que a su vez puede producir pequeñas heridas y estas heridas son entrada a infecciones de transmisión sexual. Hoy te quiero nombrar las enfermedades de transmisión sexual que se puede adquirir si tienes sexo anal. Una de ellas tenemos la clamidia, el herpes, la gonorrea, verrugas genitales, hepatitis B, VIH, sífilis. Las enfermedades causadas por bacterias o virus como Echerichia coli o hepatitis A se transmiten a través del sexo oral anal. O sea, colocar tu lengua en el ano. El penetrar con los dedos en el ano también puedes adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso es importante ver que no tengas heridas en tus dedos, que sean puertas de entrada para las enfermedades. Con esto no te quiero decir que no lo practiques, pero si lo vas a practicar, practica sexo seguro usando condón o preservativo como tú le digas. Al igual que el sexo vaginal, el sexo anal tiene sus beneficios. Puede ser bueno para el corazón ya que el sexo es un ejercicio. Ahora que sabes todos estos datos y quieres practicar sexo anal, pues practica un sexo anal seguro. Usando preservativo, usando lubricante a base de agua para que con esto puedas evitar pues algunas laceraciones, fisuras, heridas en la zona anal que puedan ser puertas de entrada para enfermedades de transmisión sexual. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.